En las oficinas del Panteón Municipal están fotografías de presuntos ladrones a quienes han detenido por saquear tumbas y llevarse desde herrería hasta vasos de veladoras. Están fichados, no obstante, el número de robos ha disminuido. Hace más o menos un año, yo recuerdo que se robaban las puertas, se las llevaban, pero afortunadamente nos pusieron concertín alrededor del Panteón y entonces ya no sacan nada. El encargado de la dirección de Panteones de Tuxla aseguró que los robos han bajado considerablemente a pesar de que es difícil. Hubo un trabajo de vigilancia en lo que denominó una pequeña ciudad metida en otra ciudad. Son ocho hectáreas y es una pequeña ciudad dentro de Tuxla porque son 17 mil tumbas, que todas son casitas y hay que irle guardiando. Afortunadamente los robos se han disminuido yo creo que en un 90%. Sin embargo, reconoció que todavía persiste el robo hormiga de artículos que las personas llevan a sus seres queridos al Panteón. Lo que sí batallamos mucho es con el robo de flores, coronas, vasitos y todo esto, pero ya implementamos una estrategia. Ya no sale nada, nada por las puertas. Si vemos a alguien que esté sacando algún vaso, algún todo esto, decomisamos esas cosas. Al no haber qué vender, pues nos va a acabar el robo. El Panteón Municipal es vigilado por dos personas en la mañana y dos en la noche, además de los 25 administrativos de apoyo que también cumplen funciones de vigilancia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.